Cuando estábamos en la casa de nosotros, en la casa mía, cuando la verdad sentimos fue esa vibración. Con esa preocupación pasaron la noche los habitantes del barrio Caracolí de la localidad de Ciudad Bolívar. Las enormes rocas cayeron sobre las casas afectando a varias familias del sector. ¿Cómo pasó usted la noche? La verdad, acá aguantando frío y con los niños ahí pues aguantando frío, tomando tinto, no hemos comido nada. Pasamos una noche de perros, diciéndolo así, porque mis hijos son los que están acostados ahí. Y la noche la pasamos muy mal, punta tinto, no le di ni comida a mis hijos. La emergencia se mantiene, niños y adultos pasaron su noche soportando el frío capitalino, pero se rehúsan a salir de sus viviendas, pues aseguran no tener a dónde ir. Nosotros no vamos a desalojar hasta que no nos den una solución estable. Si nos van a dar un beneficio de una vivienda, ¿por qué no nos la dan de una vez? El reporte que emitió IDIGER es que el deslizamiento se produjo por el rompimiento de mangueras artesanales generando inundaciones internas. Producto de las acciones que se identificaron el día de ayer y que continuamos adelantando el día de hoy, desde IDIGER se presta, desde la alcaldía de Bogotá, a través de IDIGER se presta un apoyo de ayuda humanitaria para que las personas que tengan un apoyo económico desplazarse hacia otro sector y no continuar en las viviendas que se encuentran en condición de riesgo. La preocupación de los afectados es que las autoridades no les brinden las ayudas pertinentes. Sin embargo, éstas aseguraron que serán reubicados. Por el momento, los organismos de socorro no descartaron nuevos deslizamientos. La alerta continúa. La alerta continúa.